y que no normalmente lo hace rajado cuando es un rayo pues a esta rama la verá botado es que se forma quizás con la condensación de la electricidad con la temperatura y todo hay algo que se condensa y es lo que cae como piedra y si de rayos se ha encontrado piedra antes no se acuerda que hemos andado en lugares donde nos han dicho que los indígenas de la piedra que eso hacían herramientas también como cuchilla y cosas la fresa es como la occidiana más o menos viene siendo como la auxiliana si negros pero la electricidad hasta hace llamarada eso es lo que pasa no porque ya había montón de palos pero en un palo así como este que es el único está alto el problema se va a secar mire o bien al conacaste que está enfrente o este otro que es el medio salta por aquí pero ahorita todavía no se ve no se va a ver dentro de dos tres días el palito guayaba como lo que llegó también ve porque la mil porque está alrededor no no es que no fue centella el impacto fue en el árbol pero entonces eso que está así el guayabo ese que también lo abarco es que como si se fijó ayer se ve que usted tiene una gran llamada la electricidad esto no exacto pero se riega la centella alla quema el riego o sea que ella le mataba abajo de ese palo medio de la echemocad la potencia el rayo que había allá ustedes están aquí y los botones y no llegó hasta aquí pero imagínese que rayo tuvo que venir de allá para acá porque esa parte está quemada en este lado le pegó y como dice que fue en este lado porque este lado es el que estaba más Chiquimán anda allá pues Chiquimán que anda haciendo ahí te vas a matar Ni cuéntame Si se mira ahí Chiquimán Yo miro dos centellacitos De aquí otro impacto lo miro Chiquimán Chiquimán de aquí otra cosa Chiquimán se le miran los coyoles Chiquimán se le miran las dos piedritas de los rayos Chiquimán de aquí se le miran las duras que le doy el rayo Y sugar vos con tus cálculos científicos crees que se va a secar el árbol o crees que sobreviva de un lado Está buena va Y lo bueno sabe que es que no lo agarró de lleno así al centro Sino que fue como a un lado como dice que deslizó ¿Se acuerdan del chiquimán ahí enfrente de la sede? Ajá ese sí lo agarró Y a veces hasta le raja a la rama A veces en el corazón del palo es que se entierra eso Pero tendría que tener el hoyo Ahí se seca Pero este se ve que sí fue nomás así por un lado Lo hace abierto Lo hace abierto y se agarra Ajá ¿Y por qué está tanto padre? Este fue el único que vino a agarrar Porque aquí abajo se mira vivo todavía Por eso le digo O sea no lo agarró todo Y aquí este tiene fuego para que todo estuviera bien amarillo Sí ya Volvemos a la rama para conocer que nos lo sigan ¿Es de botarle esa? ¿Esta nada más? Esa Cortalo, cortalo ¿Cree que se le ayuda con eso? Sí, ayuda ¿Y esta vez? Tuvido con el seca de los tres para abajo Pues a la follaba hay que volarlo de arriba Ajá A la que están quemadas ¿Al otro que le cayó? Pues que sí Lo que yo quiero ver es ese que vimos ayer Ah, ¿el de ayer? Sí ¿Cuánto tres días? ¿Cuánto tres días? ¿Pellón? ¿Y ayer fue? Sí Ay mona, lo que te perdiste No, la mona no sabe Cuéntale No, yo le cuento, mamá Yo le cuento ¿Quién? A la vez Ah, sí, hombre Ayer veníamos todos los carritos Hey chiquimán Usted por lo visto está acostumbrado a subirse los palos, papá Pregúntela al amigo A chiquimán a la vez Amigo Amigo Es bueno para los palos, pues Para subirse Es la chiquimán Sos cabrón para los palos Qué confianza, amigo Yo ya sentía que a la vez ¿Sabes qué a ustedes? Chiquimán Chiquimán O sea que usted dice motosierra Porque no deja palos parados Ah ¿Sabes qué me admira? Que corrió 21 kilómetros Y todavía tienes pierna para subir Así Nosotras tenemos Ya no hubiera que subir Porque nosotros gritábamos allá Gritábamos y hasta mareados Nos sentíamos de tantos Temblorosa anduéramos allá Todo lo está haciendo el montón de gente Ya me sentía mareado ¿Qué pasó, papá? Dile Han descajado el lote así 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 No le creo ¡Sabe fruto! Y para sacar cosas Primero Y segundo Le dice Le dice Frank ¿A qué vamos a echar el lote? Le dice Tranquilo A la polla Jalémonos para el carrito, hombre Porque no trajimos nada Y no trajimos Claro ¿Qué les dije todavía? Lleven guacales, costales, lo que sea No, pero si 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 Pero vos que sabes Que es lo que íbamos a ocupar Lleva un saco, me dijo él Rapidito Qué vergüenza Este, 2p, ¿a dónde está Como para ir a buscar ese palo ¿Dónde está más cerca? ¿De aquí o de allá De la presa? Para ir a buscar el palo El rayo No, hombre Aquí vámonos por la orilla si quiere Ahí está bonito Está limpio Vamos a salir allá Vamos a ir Allá está una calle No, pero si pasan los carros Si, allá Llega a la esquina Y ahí nos metemos Sí, ahí hay una calle Ahí está la calle No, pero hay calle Pero no pasa el otro lado Por las piedras no pasan los carritos No, solo pasa Solo pasa ahí Solo llega hasta donde fuimos a desgranar viejo Hasta ahí lo deja Y nos metemos entre la milpa Y no es ahí enfrente Ah, vaya Enfrentecito Vamos a ver Ese ahí cayó en ese palo Si no cayó Ahí nomásito Aquí que se miran las puntitas nomás Antes del bordo Porque según la posición que veo yo de la cámara Que cuando estamos allá Se ve a un lateral Yo hice la cuenta Y de que se ve con fuego ¿Cuál es? Pues el mismo Y de que se ve con fuego Ajá ¿Para allá iba? Es que sí Sí, son brutos Ay, Dios mío No, es que definitivamente ya fracasamos con los tamales Son los que más esperan, los tamales De antemano ya fracasamos No hay otros ribos Menos mal que yo sé Si no Se quedó en el marco Pues sí Ah Ajá Como le vuelvo a repetir También podemos irnos A poquito A poquito Ahí nomás está pues Olorilla Y regresar aquí luego Vamos pues Porque es que yo quiero salir de la duda esa Porque... Dejemos que sigan cortando Porque ellos no terminan ahorita De todos modos Otra vez es mi super poderosa la regla Mira el verde Pero no se va a secar todo Pero lástima que Hasta la más principal se va a secar Pues sí La rama más grande La más... La más chola A esa fue que impactó definitivamente Todito Aquel Allá donde yo estaba Fue en esa Pero mira don Pei Y estas hojas nuevas que se ven aquí ¿Te crees que...? No, esas no se van a secar 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 Pero es de la misma Ramona Es que para... Pero si se ve que son hojas nuevas esas Esas gruesas O si no dejarlo y a ver si se recupera De toda manera... Allá se va a secar por toda la... La ley que no digo que se va a secar Porque... La de arriba el cojo ahí Como allí queda como un arco Y allí... Fíjense que lo... Lo otro es que no le haya afectado Y que no haya dejado piedra Sino que solo haya sido descarga eléctrica Y si eso lo descarga Pero no le afectó el tronco Obviamente va a retoñar ¿Por qué no se va a quemar? Lo va a quemar Porque quemado Lo quemas, ¿no? Como le digo... Mira como le digo... Tal vez no se van a secar de los lados Pero esa... Esa gruesa sí Esa gruesa se va a secar Esa gruesa se va a secar Esa gruesa se va a secar Por eso hay que cortarla de ahí Del... Del mero pegue Pero hay que hacer Como dicen... Del mero pegue Con la moto Antes de que... 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 Dijimos... Cuando estuvieran estos elotes Aquí debajo del palo Íbamos a hacer los elotes asados Imagínate que yo no he cogido Y aquí sentí un trabón Yo también Ah... Pero yo no el mero todavía No los lunes haciendo los trabones Ay marica Ay no... Que fueran las bichas Quedan trabadas los lunes No mamá No andamos trabadas los lunes Trabadas hija Allá en la... En la barra Cuando se van los carritos Y no le ponen la doble Quedan trabadas Ay besi Yo no sé que andabas pensando vos besi Y yo me quedo trabadas de la pierna Cuando voy a hacer ejercicio Ay que bonito está el río ahorita Uh... Nada más para venir a hacer una sopa de gallina O de patas Tenemos tiempo De patas Tenemos que hacer De patas sí Más que dice la gala Es que... 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 Se le mandó por una super patas ¿Qué? Y ahora lo vamos a hacer Pero no encontró patas Para Selly Y Melvin Para comida Ah... Me hubiera dicho Tenemos un amigo Que le podemos decir Ah... Para conseguir patas Ah... Más fácil todavía Más fácil con el colmena Estamos viendo este tipo Como que es colmena Pero... Bien colmena es chuga ¿Cuál? ¿Cuál? Si es la colmena Mírame Si es real Pero mira aquí A donde miran las cosas ustedes Que yo no miro nada De aquí se ve bien Como que esta chinoja Yo no veo nada Un derrobo No... Una colmena Encambillado acá Yo no miro nada Claro Yo si veo las colmenas Pues si ahí está la gran cosa esa Pero dónde está la vela Para acá Es ese boladito que ve ahí Es ese boladito de ahí Es de aquí ve Es de la puntita Lo que se tiene Ya ve Voy a ti una piedra Es de aquí Es de aquí Amén 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 Amén